La máxima autoridad del TSJ destacó que Venezuela tiene leyes de protección y es garante de los derechos de los infantes para promover un estado de justicia Ha dado muestras muy importantes en esta materia de protección de la esfera ¡Vamos a tu madre! ¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo me les pasan? Rígame compadre, invitándote cordial, amable y respetuosamente Que por aquí debajo, si por aquí debajo te suscribes a este canal Formes parte de esta familia, gustosamente te traemos todos los días a esta misma hora por este mismo canal Es un botón rojo que está por aquí debajo, el rojo dice suscríbete Luego activa la campanita, me regalas un like Y si no, mucho volete, comparte con todos y todas tus amigos El tema de compartir es fantástico, fenomenal Ayudarías muchísimo y yo supremamente agradecido Anoche se dieron y nos enteramos de una locura La locura de la que debo resaltar, importantemente Que fui uno de los primeros en tenerlas, postearlas y denunciarlas Eh, me vuelvo, es importante, es importante decir esta vaina compadre Porque luego llegan los pedazos de mierda levantados que se roban los videos Fuimos los primeros en sacar el material Fuimos los primeros en denunciar Vamos a ver un primer video Vamos a ver un primer video y entramos en materia La máxima autoridad del TSJ destacó que Venezuela tiene leyes de protección Y es garante de los derechos de los infantes para promover un estado de justicia Ha dado muestras muy importantes en esta materia de protección de la esfera jurídica De derechos de la niña y la adolescencia Ello le ha valido, como sabemos, reconocimiento internacional Pues bien, adicionalmente podemos resaltar que a esta fecha En sintonía con el imperio de los derechos humanos Y su respeto y su estricto por parte del Estado Venezuela cuenta con una de las legislaciones más completas Y omnicomprensivas en materia de tutela de los derechos de los niños, niñas y adolescentes El representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Exaltó que Venezuela es un país comprometido con la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes Esto es lo que ven los venezolanos en Venezuela Luego de esto sale el gran fiscal de la república en usurpación Y muestra tres o cuatro casos de diez Importante resaltar, ¿no? En Venezuela suceden veinte casos Y el señor soluciona tres Los que más likes tuvieron Los que más retweets tuvieron Los que más fueron a pedido de voz populi Exigidos como Tomaron cuentas para otorgarle justicia En ese momento suceden cosas maravillosas, compadre Lo cierto del caso es que el día de ayer, en eso de las siete de la noche Creo que fue la vaina, sí, siete de la noche Algo así, siete de la noche Comienza a rodar un video Un video que yo dije Recuerdo acababa de cenar Imagínate, imagínate tú la combinación, compadre Cena, arrechera, el dolor de cabeza fue impresionante Y fue un dolor de cabeza O sea, me, 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 me da impotencia El video da arrechera, compadre Lo cierto del caso, para resumirte en cuenta Cuatro mujeres que aparentemente, según el fiscal Son familias del menor Mismo menor que tienen acostado con una mesa esta de camping y vaina Bueno, se le montan así encima en peces De un trencito Y hacen unos esto y unos movimientos bastante, bastante Sugerentes Digamos, digamos sugerentes No, hay un bochinchi y una vaina Pero así mismo El niño no está disfrutando absolutamente nada Nada El niño llora, compadre El niño dice Ya paren, ya está bueno Claramente se escucha en muchísimas y repetidas ocasiones Clarito Está bueno Pero hacen caso omiso Hacen caso omiso y siguen en su vaina Fíjate que incluso hay un personaje que está grabando Que es como el director O sea, graba, es multifacético el carajo Graba y orienta Graba y orienta Mira, tiene que hacerlo así Salta, brinca Es el director de contenido Y entonces, pues En resumidas cuentas Es un material bastante grotesco, compadre Es algo que no quisiera haber visto Te lo juro Pero bueno, lo cierto del caso Es que como te decía Cuando se dan estos casos súper virales Suceden cosas maravillosas Inmediatamente Unas dos horas después Ya tenían ubicado Ya tenían ubicado el estado Sin saber ni siquiera que era en Venezuela Ya había logrado investigar Que sí, era Habían dicho que primero era por Ciudad Bolívar Luego para el estado Lara Luego puntualizaron en una urbanización Consiguieron la casa Casa que supuestamente estaba abandonada Pero estaba todo tal cual El escenario intacto, compadre La mesita con la nevera Con los cuadritos Yo vi la vaina como lo marcaban Con la flechita al 6PC Intacto Intacto Supuestamente Dos de las participantes en el video Se fueron de Venezuela Hace bastante tiempo Porque el video Supuestamente lo grabaron Hace bastante tiempo Vamos a hablarte de unos cuantos meses Mientras que en Venezuela Siguen sucediendo esta vaina, compadre Venezuela se convirtió como en el Cartagena Del mundo Sí, hay una realidad Que es conocida aquí en Colombia Si bien no todos Los extranjeros Los turistas Viajan a Colombia Por ese tema Pues hay una gran Hay un importante Grueso De turistas Que van a Cartagena Hace cosas con niñas Exclusivamente hace esa vaina Más de uno lo han capturado Yo personalmente he visto Que hasta se extraen sus discos duros Con un coñazo de material No sé si es que lo graban aquí Pero bueno, lo cierto El caso es que se da Venezuela se está convirtiendo En el Cartagena del mundo Compadre Llaman para allá Mira, necesito un video Así, así, así Asado Unito que le meto una pata por culo Un perro Toda esa vaina Toda esa vaina Es tanto lo que ganaron Que le permitió a la señora Salir de Venezuela Incluso su propia abuela Una vaina atroz Mi compadre Pero para rematar Y será la noche de broche Con broche de oro Ah, bueno Como te Se me olvidaba Ya las tienen identificadas Toditas Están huyendo Como las ratas sucias Y asquerosas que son Y se está buscando Seguir al niño Para dar Para ofrecerles Todo el resguardo Y la seguridad Es una vaina Esto me parece Que se está haciendo Excelentemente bien Compadre Ojalá Ojalá Se desenvolvieran Todas Todas No hiciera falta Que se volviera viral Ojalá Todas las investigaciones Fueran así De oportunas De rápida Para cerrar la noche Con broche de oro A eso de las 11 de la noche Nos llega otro video Compadre Que nos alertaba Sobre una gran plomazón Un gran intercambio De disparos Entre delincuentes Que se Pretendían reposicionar Posicionar En la parroquia De Coche Y el Valle En Caracas Eso fue una zona De plomo Mi compadre Fue increíble Pareciera El Pascanistán O el Alganistán Una vaina de esas De guerras arrechísimas Volvimos a la época Del Coqui Volvimos a la época Del Galbi Y el Y el Bumpy Y todos estos Vergos Los videos no Se hicieron esperar Y comenzaron a llegar Vamos a pasar rápidamente Con el próximo video El principio de este cuento Fue bastante particular Porque decían que eran Funcionarios policiales Que estaban metidos En coche Buscando a un secuestrado Supuestamente Otro funcionario policial Del 6PC Que habían secuestrado A los vándalos Y bueno Estaban en ese proceso De la extracción Del personaje Que estaba secuestrado Fue la primera versión Luego sale otra versión Que no tiene absolutamente Nada que ver con la primera En la que se dice Que bueno Eran dos bandos Delincuenciales Que buscaban tomar El control De esta zona Para ellos Imponer sus reglas Pues para ellos Mover Poner Y agarrarse Los cobritos ahí Y entraron con todo El poder compadre Fusiles hasta De si basta Yo a veces No puedo evitar Preguntarme ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo se hace? ¿Sí? Porque es que un fusil Yo vuelvo y digo No lo regalan No lo regalan No lo venden en Venezuela Por lo cual Es más caro No es legal comprar Por lo cual Lo hace mucho más caro Un fusil en Venezuela De estar rondando Si no mal me equivoco Espero no esté equivocándome Uno de 10 mil dólares Fácil Fácil Tomando en cuenta La usura Los ladrones Y los sinvergüenza Y si lo vende un fai Que coño madre gana Porque gana compadre Fácil, fácil, fácil 15 mil dólares Cuesta un aparato de eso Como un malandro Alguien que No estudió No trabaja No se preparó No tiene Digamos destreza mental Destreza mental Para trabajar Para 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 coordinar Establecer Un convenio No sé compadre La pregunta es ¿Cómo un delincuente Que no tiene Ese capital De 15 mil dólares Aparece de la nada No con uno Sino con 10 fusiles Mijo padre Y con una banda De 40 coñitos de madres Que lo siguen No joda Lealmente A mí me importa un culo Los 40 que siguen lealmente Yo quiero saber Cómo coño de la madre Se sacan 40 40 mil dólares Teniéndolos Y no teniendo trabajo Y Y Y esa maña Que hacen los malandros Chicos Porque Es curioso O sea Ya la respuesta La lógica La verdadera La conocemos El régimen Le otorga los fusiles A los señores Y ya de ahí Para adelante Lo que le queda a ellos Es hacer la labor La labor de lealtades No La labor de rodilla en tierra Porque eso es un proceso Que después se revuelve Después se voltea Como el coque Y los acaban Todos terminan igualitos Compadre Pero bueno Lo cierto del caso La pregunta La pregunta más Que para las personas Normal Es para los chavistas ¿Cómo explican los chavistas Que un ser humano Que no está trabajando No tiene capital No es millonario Misteriosamente Aparezca con cuatro aparatos De eso Compadre Échenle hola Tienen tarea Para hoy Vámonos con un próximo video Y con la policía Y no hace nada El policía No hace nada El policía Ahorita Al menos yo No he visto nada Sobre este caso Pero esto es una denuncia Que está corriendo Desde el día de ayer Es un video Que ha rodado bastante También en las redes sociales Compadre En el que bueno Un personaje Pues Como sucedió En Barquisimeto Un chavista Claramente Un chavista Vean muchísimo más demostrado Que es un chavista Porque frente A funcionarios policiales Anda con un armamento Que vuelvo y digo No tiene nadie En Venezuela Se baja E intimida A un civil Y va frente A funcionarios policiales Mira Aquí hasta el funcionario policial Quiera o no quiera Se metió en pedo Compadre Ustedes recuerdan Esta foto ¿No? Para que Para que tengamos una idea De cómo De cómo están funcionando Las vainas en Venezuela Mira Mira Esta foto Todos la vimos A muchos no le llamó la atención Yo personalmente No le doy importancia Me importa un culo Ya hay una investigación Sobre esta foto Dice lo siguiente Modo de conocer Fundo de conocer Red social Funcionario Investigar Oficial Osvaldo Eduardo Betancourt González Adulatata 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 conocimiento mediante la red social whatsapp imágenes fotografía del funcionario investigado en vestimenta civil bermuda franelas y sandalias portando un chaleco balístico con la sigla alucida al cuerpo policial nacional bolivariana por tal motivo se da inicio a la investigación disciplinaria por eso por eso solamente por ponerse el chaleco con su ropa de diario para que el país se colega en una cola porque esto todos sabemos para qué coño mucha mucha gente preguntaba solamente pero sabemos claramente para que se puso el chaleco para colearse en una cola y no mamacola ahí se va con una investigación compadre ahora te puedes imaginar lo que le va a pasar funcionarito a este que se quedó ahí espasmado cuando vio el pistolón y vio el viejito con la pistola ahí termina el viejo preso por intimidación por agabillamiento termina el funcionario por solapado por mamagüevo por agüevoneado por por pelmazo pero como quiera ese señor con toda su duradura se jodió la vida de él y le jodió la vida al funcionario policial que puede porque si el funcionario policial actúa lo mete preso luego termina o sea como quiera compadre como quiera el funcionario policial salía jodido esta vaina es increíble chico una huevona y el huevoncito ahí trabajando pensando quizás este iba a ser mejor día el día más tranquilo y relajado ya mataron al que este va a ser el día más tranquilo y relajado pues bueno se le aparece un viejo enchufadísimo saca una pistola amedrenta unos civiles y resulta y acontece que él está ahí queda claramente grabado que no hizo absolutamente ni se inmutó ni se inmutó libertad weón no andando se preocupando por no andando preocupándose por la limpieza con la limpieza vale pico con la limpieza es para la gente que tengo tiempo yo no tengo tiempo tengo que trabajar cuando yo vi este vídeo yo tengo que compartirlo la gente como ya tengo que ver qué piensa la gente de esto es libertad o es cochinada esto es libertad o es cochinada compadre mira es sencillo por una casa así de puerca no entro pero ni de cerca oíste yo no me quiero imaginar si hay basura por monta que huele a que huele la casita esa compadre esa botella de cerveza que muy seguramente no se la tomó completa es que pero ahora imagínate tú si no tiene tiempo para limpiar la casa tú crees que va a tener tiempo para la base de ese culo y esto lo pone esto son ellos mismos que lo graban y se sienten orgullosos esta es libertad y vaina mira mira uy qué rica la basurita ay qué rica el desorden uy que rico hay que no tienes tiempo compadre porque está trabajando muy trabajadoramente todo el día contrata a alguien que esté limpiado no seas asqueroso cómo es posible que alguien pueda dormir una vaina ya para eso duerme en la calle chico y te ahorras el arriendo increíble por eso te haré william sa que mientras tú recibes premiecitos y te jactas en twitter de solo resolver lo que más tensión lo que más tendencia se vuelve siguen sucediendo vainas en venezuela te están haciendo el huevo pasamiento por la nariz la cagaste chico la cagaste nunca he creído en ti nunca me ha parecido que eres competente la cagaste y acuérdate que no hay barba que te limpie ese culo imbécil fiscal el próximo vídeo miente hasta la próxima ¡Maduro, coño, es tu madre! ¡Papapapapapadroga para sexo pornográfico! ¡Coño, es tu madre!